¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Creo que están chidoris, o sea son de relleno pero están chidoros Supongo que el personaje tiene que ser legendario ¿no? Por lo cual va a ser más difícil que me pueda salir el personaje En tan pocos packs pero pues tengo fe Ok, está bonita el emblema, si me late, también la pistolita Ahorita vamos a ver los skins, la verdad es que si me laten, o sea como que si me alcanzan a complacer ¿Sabes? No sé ustedes que piensen Pero ya sabes que aquí puedes dejar tu opinión en los comentarios sobre estos packs Sobre que te pareció los diseñitos, te laten, no te laten, en cuantos packs te salió el gear dorado Y si no te salió pues pon en cuantos no te salió Voy a comprar unos cuantos más así para vivir de amadrazo y quitarnos de mamadas Y para ya poder tenerlo porque ya La verdad es que si quiero, si quiero tenerlo así como que nada más No sé, por colección me late como se ven todas las cartas legendarias Ahí acomodaditas en el inventario, ¿no? Ok, uno más, uno más, uno más Espero que en esto me salga, espero que en esto me salga, banda 9 packs, 9 packs, ni siquiera 10, o sea, ni siquiera llegué a la cifra de 10, ok A ver así, ojalá me salga, espero de corazón No mames Gary Carmine, güey Oh, regresó este pembejo Ok, para todos los que no lo tenían pues entonces la oportunidad de volverlo a tener Ok, si vale más la pena este pack Ok, otra monada, como que la suerte ya empieza a relucir Ok, la Hammerbust, ok, es épica la Hammerbust, eh Creo que después de este pack vamos a tener bastante chatarrita Lo cual es bueno porque últimamente he estado jugando con muchos bounties Para poder ganar créditos, entonces yo creo que está Va chidito, sí, sí jala, sí rip No te trabes, mamada Ok, ok, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está La verdad es que espero que me salga porque Este personaje no va a ser crafteable Entonces es importante conseguirlo en estos packs Así que por favor, decualation, dámelo todo, nena Dámelo todo, nene, necesito mis putos packs Oh, sí, nene Vamos a gastar todo el dinero que tenemos, todo el dinero que nos queda Oh, sí, nena Se nos está acabando la suerte Qué ricos, qué ricos, qué ricos Ok, un pack restante de esta tanda Espero que ya me salga, por favor, por favor, Dios mío Estás esperando, pendejada Ok, voy a comprar otros 10 porque Lo veo justo innecesario, eh Siento que ahora sí nos la van a ensartar porque ese personaje está chido Y si te gastas todos tus créditos van a meter algo más chingón Y va a valer madre Y ya no vamos a poder comprar los packs que vengan Y a lo mejor viene un personaje muy cabrón como Scorch o algo así Desconozco, la verdad Pero no quiero que eso pase O sea, no me quiero terminar gastando todos mis créditos Tengo 20 mil No quiero pasar de aquí, por favor, decualation De cualichon Ok, otra moradita La Nasher, bien, ya tenemos la Nasher, papá Que se arme No mames ¿Dónde está mi Clayton doradito, papá? No mames Chinga de madre En estas tandas no me salió, güey No sé cuántos voy a tener que gastarme Pero es que sí quiero ese personaje O sea, a ver La última vez creo que con 3 nos salió ¿Ok? Con 3 como que era la cifra maestra Pero los packs eran de 2000 Entonces no sé cuántos tengo que comprar aquí, vato A lo mejor son 13 Ok, mira Una moradita, otra moradita Y hay más chatarrita por ahí ¡Ay, papu! ¡Ya! ¡No! ¡Ay, me duele hacer tanto pack, güey! ¡No! 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 Mi guiado se está reventando ¡Ay, a que me salga! ¡No mames, güey! ¿Es en serio que no me va a salir? O sea, ¿qué pedo? ¡Ay, vato! ¡No! ¡Qué horror! ¡Qué horror! Otros 10 paquetes A ver qué pasa, güey ¡No! 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 ¡No me hagan esto! ¡Tanto puto esfuerzo Que me costó conseguir estos créditos, güey! ¡Tanto puto esfuerzo Que me costó Para esto, güey! ¡No! 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 ¡Ah! ¡Me quedan 10.000 créditos, güey! ¡No! ¡Me duele el intestino grueso, güey! ¡Me va a dar! ¡Me va a dar! ¡Ay, chonita! ¡Me va a dar! Lo que pasa es que Estoy vendiendo packs con el Elite Así no se abren los packs, ¿ok? Los packs se tienen que abrir Con un control Ok, ya Así Con este pinche control Así en verdecito, güey De a huevo prende De a huevo prende esta madre, güey A ver, a ver A ver si es cierto, güey A ver si es cierto, cabrón Tiene que prender la chingadera O sea Es que no me quiero gastar todos mis créditos ¿Sabes? No quiero gastarme todos mis créditos Las manos quietas Las manos quietas ¡Por favor! Seis packs, güey Aquí tiene que venir el Gear Dorado Si no, me voy a suicidar, güey No hay más Aquí tiene que venir el Gear Dorado Si no, me voy a meter un pinche tiro Por donde me quepa, bro Vas puto, güey Vas puto ¡SALPINCHEGIRDORADO, güey! ¡No! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡Yo no me quiero gastar todo, tío! ¡No! 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 ¡No, güey! ¡No, ya! Me están lastimando mi corazón, güey ¡No! ¡No! ¡Ya, por favor, Dios! ¡No! ¡Dámelo! ¡No! ¡No, no, no! ¡Dame a mi personaje en este preciso momento! No me vas a dar nada Rod Ferguson, no me vas a dar nada Dímelo Ok Ok No me dio nada ¡Pero no, no nos vamos a quitar por eso! En fin Hasta aquí va a quedar este video De abriendo packs No me salió desgraciadamente mi suerte No fue tan buena el día de hoy El día de hoy Ahora sí Se me fue toda la suerte Que me caracterizaba Que caracterizaba este canal Ni modo Nada más Me queda más que Quitarme esa lagrimita Y a jugarle otra vez Por creditacos ¿No? Este No tengo de otra La verdad Si quiero ese personaje No tengo de otra Pero espero que les haya gustado este video Si fue así no olvides regalarme Un pulgar arriba Y compartirlo con todos tus amigos Y no olvides suscribirte Para más contenido De tus videojuegos favoritos Al igual que activar la campanita De notificaciones Para que tenga una notificación Cada vez que yo esté En directo O suba un video No te pierdas ninguna transmisión En vivo Porque hacemos sorteos Y jugamos bien chido Y Gears of War 4 Y otros juegos en general Y sígueme en Twitch Si no te quieres perder Ningún evento en directo Jugando distintos juegos Como Fortnite o demás Nos vemos en el próximo video Cuídense mucho Y bye bye